La TAC 5 ha sido mejorada por segunda ocasión, y es que lo que hicieron en esta ocasión fue reducirle su tiempo de apuntado pasando de 290 a 260 milisegundos, además de aumentar su estabilidad mientras estás disparando. Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase. Primero de mira vamos a estar utilizando la mira Jack Glasses, la cual nos va a dar una mira mucho más precisa, además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar. De cañón vamos a estar utilizando el cañón de precisión 6 de 45.72 centímetros, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance y mayor precisión al disparar desde la cadera. De boca de cañón vamos a estar utilizando el silenciador Quartermaster, el cual nos va a hacer indetectables por el radar, nos va a dar mayor control de retroceso del arma y mayor control de retroceso. De acople vamos a estar utilizando la empuñadura de apoyo pesada Brent, la cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar y móvil, mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. Y ya por último de tipo de cargador vamos a estar utilizando el tambor de 50 balas. Y si somos honestos, esta mejora prácticamente no se nota, por lo que es un arma que no te recomiendo que vayas a llegar a utilizar. Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estaréis ayudando muchísimo. Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos poniendo en los directos en la plataforma morada. Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves a las 10 de la noche hora Ciudad de México, el link está abajo en la descripción.